Don Manuel, tomémonos una tacita de café para quitar esta amargura que usted tiene en su corazón. ¿Por qué amargura? Porque es que él todos los días tiene que salir antes de las 7 de la mañana a trabajar, a ganarse un fornal. Y cuando él regresa o cuando él sale de su casa, siempre va pensando cómo encontrar a mi mamá cuando regrese. Cuéntenos Manuel, ¿eso es triste de no tener libertad para salir a trabajar? Cuando sale, siempre sale pensando en su mamá. Sí, claro, esto es muy duro porque uno se va todo el día y no sabe cómo la encuentre. A veces llega uno por la tarde cansado y pues ya está, se cae la cama y mi tía ya no puede alzarla. Entonces me toca hacer eso, yo venir a fiarla, a lavarle la ropa. ¿Cómo fue la juventud de su mamá? ¿Trabajó mucho? Sí, claro, a ella les ha tocado trabajar mucho porque hemos sido muy pobres. Y de igual manera, su tía Dioselina, ¿por qué le tocó hacerse cargo de ella? Ellas han vivido siempre juntas, desde que murió la mamá de ellas han vivido juntas. Y yo me vine a acompañarlas aquí y ahí están todavía. O sea que ellas han sido dos hermanas, dos personas inseparables desde su juventud, desde su niñez. Sí, después de que falleció la mamá de ellas, ellas quedaron juntas aquí en esta casa. Muchas gracias, don Manuel. Sí, señor, muchas gracias a usted. Gracias. Gracias.